Sí, bien. Walter, del Llero Noticias de Álava. Es un hecho que el cambio de dinámica ya está aquí, que habéis mejorado, a excepción del partido contra el Barça, desde la llegada de Íñigo, habéis puntuado los encuentros, las sensaciones son diferentes, hoy habéis dominado. ¿Cómo lo veis desde dentro? Bueno, desde el momento que se hizo el cambio, pues, bueno, creo que, como has dicho, se ha visto un cambio de dinámica, que al final, bueno, seguimos siendo las mismas. Vale. Nada, que seguimos siendo las mismas, pero bueno, un cambio de aires y al final eso, pues, hay gente que le viene bien, que, pues, ha habido un cambio de actitud en todas y, bueno, yo creo que se está viendo en todos los partidos, ¿no?, a la hora de competir. Es el Míriam, que tiene colegado para Radio Victoria. Es el segundo partido que ha habido en casa, se han presentado en partidos de sumares. Entonces, obviamente, no es fácil de entender, ¿no?, ¿cómo se puede caer en una secuencia de malos resultados? ¿Cómo se puede salir tan rápido? Pues sí, la verdad que sí, porque, como he dicho antes, al final somos las mismas jugadoras, ¿no? Pero, bueno, quizá el llevar tres, cuatro años llega un momento que el mensaje no te llega o, bueno, son cosas que no se explican, la verdad, en el deporte y lo fácil al final es cambiar al entrenador. A partir de ahí, como he dicho antes y repito, somos las mismas, pero, bueno, las que estamos sabemos que esto hay que sacarlo, que el Alaves no puede descender y, bueno, a partir de ahí la actitud, bueno, el cambio de chip que ha habido con Íñigo. Creo que, como has dicho, llevamos dos partidos en casa, dos partidos muy buenos. El equipo compite como animales y, bueno, y a partir de ahí, pues a seguir y intentar salir lo antes posible de abajo. Además, hoy con solvencia, se sofreó lo suyo y no se cerraba en el final. Hoy ha habido solvencia defensiva, ha habido un buen caudal de ataque también, los jugadores incluso se han quedado cortos. Por ese lado, para que un resultado sea bueno, desde la portera hasta la que juega más adelante tiene que rendir más, pero ha habido, ya digo, existo, solvencia sobre todo ante un muy buen equipo como es el Sevilla. Sí, bueno, creo que la sensación general que tenemos es que el partido se ha competido de una manera impresionante, o sea, desde atrás hasta adelante, a nivel defensivo, a nivel de ataque, hemos tenido varias ocasiones que puede haber sido el resultado más amplio y, bueno, al final las sensaciones que tenemos son buenas, de competir cada partido, de no dejar ni un balón, ninguna disputa y, a partir de ahí, el equipo va a crecer. Todavía me acuerdo del partido ante el Betis, ¿no?, que la victoria, son pitos de nave aquí en los vestuarios, ¿no?, ¿esa no se ha de tantos partidos sin ganar, incluso contando a temporada hasta por la visita, o sea, o sentísimas libres en el TESPED, en sí, ¿los ha distinto bien la decisión? Yo creo que el equipo necesitaba una victoria, pero al final sí que es verdad que igual algún momento de algunos partidos anteriores el equipo no había competido, pero desde que llegó Íñigo, pues yo creo que no se le puede reprochar nada en ese sentido y la victoria del Betis nos hizo mucho bien, ¿no? A partir de ahí, pues el empate del otro día en Huelva, bueno, yo creo que merecimos algo más, pero no perdimos, que era lo importante, y aquí en casa la verdad que como el partido de hoy nos tenemos que hacer fuertes y empezar a sacar puntos y estar lo más arriba posible cuanto antes. Bueno, es verdad que el equipo, el estar en descenso, tampoco lo teníamos en... Sí, claro, te ves ahí abajo, pero sabemos que la diferencia de puntos es mínima, a la mínima que ganes dos partidos estás ahí metido, porque como has dicho hay un grupo de ocho equipos, más o menos, que estamos todos ahí en dos, tres partidos. A partir de ahí, el que mejor esté, el que no se venga abajo, pues será el que lo saque. Tenemos rivales directos ahora, lo fuerte ya lo pasamos al principio, y nada, yo creo que el equipo está preparadísimo y compitiendo como hoy, pocos partidos vamos a perder.